Señores, viene, 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 mirenla, inga su madre, que gordota está, señores, misión cumplida en Trigomil Señores, muy buenos días, regresamos a la presa Trigomil, señores, el día de hoy Con un invitado especial, el gran amigo licenciado Alonso, saludos, el gran patrocinador aquí del canal Él siempre nos presta su lancha, señores, y pues el día de hoy nos va a mostrar sus técnicas especiales a Trigomil Ya que él tiene mucha más experiencia que nosotros, amigos Saludos a toda la banda, aquí andamos en Trigomil pegándole, ya nos cayó el primer atorón, pero vamos empezando Ánimo, señores, ahorita les mostramos las capturas, ojalá que se nos den La presa está, como siempre, hermosa, señores Pacho, buena, no mames, se está doblando bien más ching la caña, mira Ay, cabrón, qué chulada Ahí tiene la red Ánimo, 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 señores Una buena lobina, aquí trae el pacho, viene, señores Eso, eso Está buen perra, güey, aguanta Es un lobinón y viene apenas Viene apenas, güey Eso, señores La primera del día, señores Buena, cabrón Mira nomás, qué buena está Ay, cabrón, está pesada Está pesada la pinche lobina Mira nomás, qué les digo, señores Cinco, diez lances llevas, ¿verdad? Y esta es la primera de verse Y unas dos y medio Y las otras dos chiquitas, señores Mira nomás, dos y medio kilos Vamos a tomarnos una foto para liberar, señores ¿Algo quieres decir, Pacho? No, pues contento, después de un año de ausencia, poquito pasado Ahí está la primera, señores Mira nomás, qué chulada Vamos a tomar una fotito y ahorita la liberamos Señores Hay que dejarlas para que sigan creciendo Y sigan dando buenos, buenos trofeos aquí de Trigumil Ahí les va Listo Se fue, señores, se fue Ni modo que no Ah, viene para arriba Está pesada Ah, mendigas gordos Cómo les gusta brincar ¡Ánimo, Pacho! ¡Ánimo! Aquí conectándolas Muy buena, muy buena conectada A ver Ahí está, señores Otra Buenísima, canijo Ahí está Muy bien enganchada La canija Y en el tiro lobinero Tiro lobinero Ahí está, señores De esas piedritas Aquí en el lago secreto Saludos Ahí va por fuera Ya se va a dar Qué bonito Está buena esa pinche lobin Mira Hijo de la chingada Ahí la trae Buena, buena, buena Con ánimo Aquí está ¡Y se cortó! Se cortó la línea Ahí está el cenquito delante Ah, ya se está hundiendo ¡Querra madre! Hijo de su puta madre Va para arriba, señores Eso Chulada Ya, ya A mí, cabrones Sigo Tráetelo Tráetelo Despacito Aquí Ahí está Ahí está Otra Les digo, señores Que este vale Se la sabe Todos aquí en trigo Yo no he sacado Ni una ¡Qué chulada de lobinas! Brillosita Bonita Ahí está ¿Quieres una fotito O al agua? Foto Una fotito, señores Ahí vamos A ver con tu hoy, hijo ¡Cabrona! Otra Otra, señores Ya cuenta Ya está arriba Es buena, que Aquí con el solazo de trigo Aguantando el calorcito Esa nube se está poniendo A ver Si se juntan con estas otras Ya no tiró Ya no tiró Levantala la cabrona Otra Ánimo, señores Otra más Este es Ahí viene, señores Ahí viene Baja la barra Para que no brinque Parecía que iba a brincar Está buena la canija Kilo y medio Tráetela, tráetela Tráetela bonita Échatela para acá Está buena Échatela Porque apenas viene clavada ¡Uy! Bajó para atrás Es puta madre Buena Buena Está buena esta Apenas venía Está bien pesada Mira No, es otra buena Otra buena Y se llevó el cenco Otra buena, señores Aquí el pacho Ya andaba tristeando Por la nube esta O por el calor Ya anda todo colorado Lovinita de Dos kilos, ¿no? Sí, dos kilos Sí andan los dos kilitos Ahorita vamos a tomar una fotito Y la liberación, señores Ahí va Otra más, señores Nos ha ido bien esta tarde Y se va a poner mejor Ahí va otra Casi de dos kilitos Unos ochocientos Unos setecientos Por ahí Ahí va para afuera Listo Viene una buena, señores Viene, señores Viene, viene, viene Mírenla Inga su madre Qué gordota está Eso, eso Tranquilo, tranquilo No la forces Buena, buena Trabaja la pacho Esa es la de Tres kilos y medio Si no es que más Tráetelo para acá Párate para que la trabajes a gusto Mira, mira, mira Ánimo, señores Hija de su puta madre No le petas el dedo Déjala que trabaje bonito Mira nomás Mira nomás Va a brincar, ¿eh? Baja la barra Para que no brinque Enreda y baja la punta Baja la punta Eso, eso, eso Bájale Tráetela para los lados Buenísima, pacho Échale, échale, échale Es una piedra Es una pinche piedra Esta, ¿eh? A la primera que salga Aquí la quiero, ¿eh? Tráetela para acá Para acá Que no brinque Tráetela Tranquilo, tranquilo Ay, güey Jálala para acá Eso Más, más, más Eso, cabrón Mira nomás Ya no la puedo Buena Buena Y nomás Puto lovinón Güey Vamos a pesarla Con los camaradas De enfrente, güey Esta culpa báscula Miren nomás, señores Qué chulada de lovina Ah, qué lovinón Sí, ¿eh? ¿Esto es de cuatro? Cuatro Híjole Métale, descánsala Que no se nos ahogue Ay, cabrón Está pesada, cabrón Toma Pon la vara Agárrala tú Y vamos en chinga Pesala, güey Una chiquita lovina, señores Vamos a arrimarnos Con los camaradas A ver si yo trae básculas Para posarlas, señores Una buena lovina Que sacó quipacho Vamos a ir a su madre si vamos con los camaradas porque no traemos báscula aquí se le quita la duda a ver pásamela la quieres pasar tu mira, échala dame línea como la sientes, esta pesadita no? esta buena esta comidita la cabrón 4 kilitos 3 y cachito 4, te les digo exactamente 3.300 3.300, no manches, neta si, es un pinche animalón mira 3.300 3.300 está buena está pesada también flacas ahorita vamos a ponerle 2.300 los otros los tres traemos una así con G y la otra con un superficial y ahí la estamos campechaneando señores misión cumplida en Trigomil ahí está ánimo bien hecho va para afuera va para afuera ahí está ahí está y